El aumento exponencial ahora la pandemia de COVID-19 en nuestro país tiene un aumento lineal y se podría decir que en los últimos días hay una estabilización, ¿no? Porque han bajado varios valores, disminuyó la cantidad de personas cursando la enfermedad, también bajó la cantidad de camas de CTI ocupadas por COVID-19 y descendió la tasa de positividad que observamos todos los días, ¿no? Que es la que se hace en base a casos nuevos y test diarios. Bueno, de esta situación y de lo que vendrá, vamos a hablar con uno de los máximos referentes del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario, que es el coordinador del área de salud, el doctor Henry Cohen. ¿Cómo le va, Henry? Un gustazo recibirlo. Buen día, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí también es un gusto venir, una vez más, y estar con ustedes y conversar un rato sobre estos temas que ya llevamos un año casi conversando y que nos siguen afligiendo con noticias que lamentablemente en el mundo no son buenas, ¿verdad? Más de 2.300.000 fallecidos, más de la cuarta parte de esos en Latinoamérica. Y con otras noticias que por suerte compensan y que nos permiten ver un poco mejor la realidad uruguaya, como la que usted decía recién. Veníamos en una época de crecimiento exponencial, hasta por allá por la mitad de diciembre del mes pasado. Luego estuvimos analizando, o nuestros matemáticos estuvieron analizando, si estábamos en una etapa de meseta, si había algunos factores que podían confundir. Efectivamente, no solo que se entró en una etapa de meseta, sino que en los últimos días, como bien decía usted, Mariano, las cifras han bajado, han bajado en forma bastante importante. El promedio diario bajó de 600. Cuando empezamos a hablar de esta meseta estábamos en 850. El país salió del rojo rápidamente como país, pero también anoche yo veía cuando usted anunciaba el 7,5% del día de ayer en el noticiero. Y realmente está bajando también el promedio. Y queda solo Rivera en rojo, pero muy cerca del naranja. Ojalá las cosas hoy y mañana sean buenas también para todo el país, en especial para Rivera, y podamos salir de allí y después afianzarnos e intentar seguir bajando para estar más cómodos. Y usted ha dicho que deberíamos llegar a los 200 casos diarios, deberíamos retornar a esa cifra para tener un control de la pandemia otra vez. Entonces, ¿lo de hoy qué es? Si no es el descontrol de diciembre, pero tampoco es el control que anhelamos. ¿Qué es esto? Descontrol tampoco... Sí, no lleva a ser descontrol de diciembre, dice. No, el país no perdió el control completamente. El país estuvo con una situación de crecimiento exponencial, pero no es que perdió completamente el control, y es bueno aclararlo para la gente que nos ve, ¿verdad? De todas maneras, sí, tenemos que seguir afianzándonos en este descenso para estar en una situación más cómoda. No es que yo diga lo de los 200, es un análisis que se hace concienzudamente en el grupo de modelo dirigido por el profesor Paganini, y estimamos que 200 o un poco más sería lo de Estado más cómodo. Pero ahí hay que aclarar algo, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, desde el ministro con todo el grupo de epidemiología, el viceministro también ha hecho una tarea muy importante para mejorar el sistema de rastreo y aislamiento de casos, y ahora se hace en forma electrónica, mucho más eficaz, mucho más eficiente, y probablemente en el interior me hacían notar que la situación de esta búsqueda de casos, de pacientes, de contactos y aislamiento, se está haciendo en una manera muy eficiente, y bueno, todavía en los lugares como el área metropolitana, donde tenemos más casos, todavía puede haber algunas dificultades, pero se está afianzando el sistema de una manera realmente loable. ¿Cuáles fueron las claves para lograr salir de ese crecimiento exponencial que se tuvo hasta diciembre? Y bueno, las claves son múltiples, Nicolás, como ustedes saben. Bueno, primero hubo medidas del gobierno nacional que fueron anunciadas en aquella época, y que indudablemente los uruguayos hemos cumplido. También en ningún momento dejamos de pedirle a los uruguayos que cumplan con las medidas no farmacológicas, e insistimos cada vez que podemos, y ahora podemos, así que vamos a insistir. Yo les agradecí cuando entré que hubieran puesto esta silla más lejos de los dos metros, digamos, para que yo me sintiera cómodo y no estuviera preocupado por el tema de un posible contagio. Eso es importantísimo, mantener la distancia, ¿verdad? Usar el tapabocas y usarlo en forma correcta, tapando la nariz, tapando la boca, y manteniéndolo, a veces se nos está cayendo, tenemos que estar pendientes de eso, ¿verdad? Donde podemos ventilar, lavado de manos, y todavía estamos en una época muy propicia, podemos hacer uso de actividades al aire libre en forma realmente importante. Todo eso sigue y seguirá siendo muy importante para que podamos seguir bajando. Todas esas medidas juntas, más el verano, porque usted apuntaba a eso, seguramente el verano. Mucha gente se fue del área metropolitana, se fue a los balnearios, se fue a su departamento de donde es originario, y eso hizo que se quitara un poco de presión. Los resultados hasta ahora son buenos, ¿verdad? Ojalá podamos seguir, como decía Mariano, hasta llegar al amarillo en todo el país y estar alrededor de 200 casos en los cuales este sistema de rastreo se siente realmente mucho más cómodo. Hace un par de semanas en Telemundo, Fernando Paganini nos decía que no sabíamos todavía si lo más alto de este pico, de esta ola, si el punto más alto de esta ola había llegado. Hoy, 15 días después, ¿podemos decir que no tendremos un pico más alto en esta ola o todavía no? Bueno, a mí me gusta mucho conversar con Fernando, primero porque eso no le agrada debilísimo, pero además porque tiene una inteligencia muy importante y sabe explicar, ¿verdad? Y yo que no soy fuerte en el tema matemático, yo soy un gastroenterólogo, un médico gastroenterólogo, trato de aprender con él. Y él nos explica que cuando ellos hacen un modelo, están haciendo una predicción y lo que quieren es que no se dé, ¿verdad? Si las cosas siguen como hasta ahora, va a pasar tal cosa, pero no queremos que sigan como hasta ahora y por eso están todas las medidas. Y pasó esto, no se cumplieron, por suerte, y ahora están trabajando sobre otros modelos, ¿verdad? Que son los de los últimos 15 días que nos permiten ser más optimistas sin decir este asunto está terminado, ya estamos cómodos, no volvimos al verde de todo el país, no volvimos todavía al amarillo de todo el país, hay que seguir trabajando. Tampoco se puede decir, independientemente de otras olas que vengan en el futuro, tampoco se puede decir, esta ola la pasamos, que fue la primera para nosotros. No la pasamos, y le voy a explicar por qué. Estamos en un promedio de 590 pacientes nuevos por día, más o menos, 590, 600 pacientes. Es mejor que los 850 de hace dos semanas, sí, claro que es mejor. Es mejor de los 1.200 que tuvimos un par de días, muchísimo mejor. Pero si de aquí todos los uruguayos sacáramos el mensaje contrario al que hay que sacar, que podemos relajar la situación, y saliéramos de esta situación, vamos a decir, redondo, 600 casos nuevos por día, y de ahí empezamos a multiplicar el famoso R que ustedes han hablado tanto, que hoy, por suerte, está alrededor de 0.9 en todo el país y en las principales ciudades. Entonces, si otra vez estuviera en 1.1 o subiera a 1.2 y salimos de 600, vamos a llegar más rápidamente a 800, 1.200, que son cifras en las cuales realmente no quisiéramos llegar nuevamente. Y no salimos de esta ola, estamos ahí navegándola bien, esperemos salir rápidamente y no entrar en otra. Y mientras van a llegar las novedades que seguramente vamos a hablar. El porcentaje de casos que se contagian sin haber tenido un contacto confirmado con alguien infectado o haber vuelto del exterior, de alguna zona de riesgo, durante muchos meses estuvo en 15% y luego empezó a subir, a subir, a subir, llegamos creo que hasta el 30, no sé si lo pasamos. ¿En cuánto está hoy? Bueno, sí, Leonardo, en un momento se habló de 40% en algunas partes del país. Hoy actualmente, no podría decir exactamente, pero habría que preguntar, probablemente esté disminuyendo y toda la semana recibimos generosamente de parte del doctor Asqueta, director general de la salud, el informe epidemiológico del ministerio. Voy a mirar atentamente sobre este fin de semana cuando llegue para tener esa cifra, que creo que es una cifra también importante para ver si estamos realmente afianzados en esa tendencia. Porque cuando nos enseñaron, Fernando y compañía, todo este tema de los números, nos enseñaron a analizar muchos indicadores y bueno, son los que ustedes están manejando ahora. Claro. Realmente, bueno, creo que aprendimos juntos. Claro. Ustedes los periodistas y nosotros los que no somos matemáticos. Nosotros más, pero hay cierto sector de la opinión pública que desconfía un poco de esta baja, diciendo que, por eso preguntaba esta cifra, dudando de la cantidad de test, y como se ha bajado la cantidad de test. Se discutió mucho el tema de la cantidad de test y por qué se han bajado. No hay una oferta menor de test en el mercado de los laboratorios. Los laboratorios están dispuestos a hacer todos los test que se le pidan, y en su momento creo que llegó a 12.000, 13.000 en un día. Parecería que hay menos demanda. Podría analizarse el por qué hay menos demanda, pero como realmente no tiene ningún sentido bajar el 7,5% que aludíamos hace un ratito, que decía Mariano anoche, a costa de decirle a la gente, vaya y haga mucho test. Hacer por hacer no tiene sentido. Hacer por hacer no tiene ningún sentido. O sea que, digamos que el móvil aquel de ACE que se puso en la playa brava de Punta del Este, para que la gente fuera porque sí, no tenía mucho sentido dentro de una estrategia. Bueno, a ver, algún sentido podría tener, verdaderamente, porque Maldonado es uno de los departamentos en los cuales está aumentando levemente día tras día. Creo que ayer bajó un poquito. Ayer bajó un poquito, pero es verdad, venía un tanto. Bien. Y aquella meta de los 15.000 test diarios, que fue una promesa del gobierno también y que no se pudo cumplir, ¿ya no es necesaria? El asunto es este. Si el sistema está capacitado para dar esa cantidad, 15.000, 12.000, 13.000, aparentemente lo está, por lo que escuchamos hablar al Ministro de Salud Pública, y seguramente lo está. El asunto es que no hay requerimientos para eso. Entonces, la realidad es esa. Si se hicieran, si se completara el cupo de lo que el país puede dar y lo que no, con test aleatorios, ¿no serviría para evacuar, para detectar los asintomáticos y ayudar a seguir bajando? Claro, hay muchas maneras de detectar los asintomáticos y en eso también se está trabajando, pero tampoco hay que creer que si se hace el doble test vamos a estar en el doble de pacientes, porque primero que los que se hacen el test porque tienen síntomas, ahí tenemos una positividad importante. Los que se hacen el test porque fueron contactos de alguien con la enfermedad, tenemos una positividad importante, pero menor. Y los que se hacen el test en forma aleatoria van a tener una positividad aún menor. Eso nos explica muy bien Paganini. Entonces, yo repito lo que él me enseña, pero realmente tiene toda la lógica. Después... Bueno, el caso de los dedos de Maldonado, que decía Mariano, justamente ahí hubo una positividad de solo 3%. Se ve que mucha gente iba solo para sacarse la duda, no tenía síntomas, no tenía contactos. Pero va a pasar eso en la medida que se pongan en práctica los estudios serológicos. Vamos a ver un poco mejor cuánto fue o cuánto es el porcentaje de uruguayos que estuvimos en contacto con el virus. Eso se está avanzando. Ustedes han hablado ya varias veces de un estudio que se está haciendo en el departamento de Rivera, que es en personal de salud, pero también en población general. Hay otros aportes, como los test de antígenos, que permiten detectar con un hisopado, pero más rápidamente y con un porcentaje muy bueno de sensibilidad y de especificidad, los casos positivos. Hay aportes al diagnóstico de enfermedad activa o de enfermedad pasada que se están aplicando y que se seguirán aplicando. Ya vamos a entrar en el tema vacunas, pero antes de eso me interesaba que nos contara los resultados que estaban teniendo las transfusiones con plasma, que lo escuchaba esta semana en Sarandí, decir que venían dando buenos resultados en reducir las infecciones graves. Gracias, Nicolás. Esa es una historia linda, porque es una historia un poco de lo que es el mundo actual, el mundo globalizado, hiperconectado y a su vez dentro del mundo de los científicos. Empezamos con una teleconferencia, Rafael Radi, nuestro coordinador general, el doctor Fernando Pollack y yo, para ver un poco en qué estaban ellos. Nosotros sabíamos que estaban trabajando con el tema de plasma. En ese interín, el grupo de Pollack, que es un gran investigador argentino y hay que agradecerle lo que está haciendo por nosotros, por el Uruguay, cuando digo por nosotros, publicó dos trabajos científicos, es una de las revistas más importantes del mundo, en Medicina, que es el New England Journal of Medicine, creo que en el interín de un mes, una cosa fantástica y sobre todo para un investigador argentino. El primero fue el aporte sobre las vacunas del laboratorio Pfizer, que ellos tuvieron una participación preponderante y le abrieron los ojos al mundo sobre los resultados que esa vacuna tenía, aquel famoso 95% que tanto se habló. Y el segundo trabajo en el tiempo fue este sobre el tratamiento con plasma hiperinmune, o sea, plasma retirado de pacientes que tuvieron la enfermedad, aplicado en los tres primeros días de la enfermedad, en persona mayor de 65 años, y vieron resultados extraordinarios, con más de 60-70% de disminución en la evolución a pacientes graves que se internan en el centro de terapia intensiva. ¿Y eso es algo que se aplica o se puede aplicar acá? Eso se puede aplicar acá, y luego de esa reunión... Ya hay muchos donantes aparte, ¿no? Bueno, donantes hay desde el primer momento. Recuerda a Pedro Bordaguerri, que fue uno de los primeros años. Bueno, al principio no sabíamos que había cazado a los tres primeros, al principio de la enfermedad. Y se hizo en Uruguay y en el mundo en pacientes graves con muy pocos resultados. El gran aporte del grupo de Pollack, de Pérez Mark, y bueno, varios investigadores más, es la indicación precoz de la inyección de plasma hiperinmune en estos pacientes. Y el grupo de edad, mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque son los que tienden a evolucionar peor, con mayor posibilidad de internarse en CTI y de fallecer. Pero hay una segunda parte que nos explicaba Pollack, que él apuesta aún más a que cuando tengamos personas vacunadas, una vez que una persona vacunada tiene más calidad, más cantidad de anticuerpos que si hubiera tenido la enfermedad. Y de allí se puede sacar plasma para 20 o más personas de un solo individuo. O sea, y corríjame si me equivoco en el razonamiento, Uruguay trae una vacuna o dos dosis, mejor dicho, y vacuna a una persona, eventualmente podría utilizar ese plasma para inmunizar a 20 personas. En realidad, en los casos que se dé la persona que se enferme y aplicárselo a los tres días y teniendo esa edad, ser mayor de 65 años. No se va a usar como vacuna, se va a usar como tratamiento, pero es un tratamiento bastante sencillo. Uruguay está muy bien en hemoterapia, tiene un banco de sangre en todo el país. Es muy económico, ¿verdad? Y los uruguayos somos generosos y vamos a querer donar de nuestro plasma. Estoy seguro que mismo cuando se empieza a cumplir el plan de vacunación, que está perfectamente bien diseñado y que se va a empezar con el personal de la salud, mucha gente del personal de la salud va a querer levantar la mano y decir, yo dono, porque es un acto de generosidad y que permite salvar muchísimas vidas. Claro. Para meternos en el tema de vacunas, vale decir una novedad de las últimas horas que no comentamos más temprano y es que los odontólogos fueron incluidos en las últimas horas entre personal de la salud. O sea que los dentistas van a tener prioridad también a la hora de vacunarse cuando arranque el plan. Henry, ¿hay fundamentos para que la vacuna sea obligatoria en determinado sector de la población, por ejemplo, trabajadores de la salud? Fundamentos siempre hay, ¿verdad? Porque hay que respetar lo que piensa cada uno. Yo creo más en la libre elección de cada uno, en la información adecuada que tiene que dar el sistema de salud a la población, incluido al propio sector de salud, ¿verdad? que obviamente tendrá más facilidad para leer, para interpretar y para reconocer qué le conviene y qué no. Y como yo he dicho varias veces, en los últimos años, muchas veces, se terminó la medicina paternalista, la época de la medicina paternalista, en la cual usted venía a ver y yo le decía, tiene que hacer tal cosa. ¿Y por qué? Porque digo yo, no, eso se terminó hace mucho tiempo. Pero está claro que si tu médico de cabecera, que es tu referente, te dice, mirá, yo me voy a vacunar, vos deberías vacunarte, es como que te esté diciendo, vacunate más o menos. Yo le creo y voy, por ejemplo. Es bastante, es bastante. Si hay una buena relación médico-paciente. Pero además, a lo que yo apunto... Pero eso se ha deteriorado, es decir, no es hoy como fue antaño, digamos. Hay mucha gente que no tiene un médico de cabecera, que se atiende. Lo que pasa es que no está... Es cierto, la relación médico-paciente antes podría haber sido mejor, pero también está aquello de que es mi médico, entonces yo hago lo que me digo. Entonces nosotros, yo personalmente, a lo que aspiro y lo que practico es a explicarle a la gente por qué debería hacerse este estudio, qué tiene a favor, cuáles serían los riesgos, por qué le indico este tratamiento y lo mismo, lo que hay a favor, lo que los riesgos. Y entonces, después el paciente puede decidir por sí mismo. Si ustedes me dicen, y bueno, en general qué deciden, y en general aceptan mi propuesta. Pero muchas veces yo tampoco tengo una propuesta tan categórica para darles. Y bueno, la gente termina diciéndome muy comúnmente, y usted qué haría si fuera su familiar, ¿no? Y bueno, yo les digo lo que yo haría. En este caso yo no tengo estas dudas. En este caso yo no tengo estas dudas. Todas las personas que me preguntan, les digo, yo me voy a vacunar y voy a recomendar a mi familia, a mis amigos más cercanos, que se vacunen. Si me quieren preguntar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, por qué esta vacuna sí, por qué esta no, por qué este porcentaje, el otro porcentaje, yo con mucho gusto de lo que sé le voy a contestar. Y de lo que no sé, por ejemplo, si es una persona con antecedentes alérgicos muy importantes, le voy a decir, pregúntele a su médico de cabecera, pregúntele a su alergista. ¿Verdad? Pero eso son la cantidad menor de casos. Y hay que explicarle a la gente, a veces la terminología médica no somos muy buenos nosotros en transmitir los médicos a veces, que no es lo mismo efectos secundarios que contraindicaciones. La gente dice, pero tiene contraindicaciones, pero en realidad lo que quieren decir muchas veces es si tiene efectos secundarios. Cualquier medicamento, el más inocuo que ustedes puedan imaginar, puede tener efectos secundarios. Y los tiene, ¿verdad? Medicamentos de venta de cientos de millones de pastillas por día. Un antialérgico que te tomás todos los días. También, sí, todo. Efectos gravísimos. Entonces, los efectos secundarios de las vacunas pueden ser locales, en el sitio de inyección, pueden ser generales, pero en general se presentan, según nos enseñan, la gente que sabe más de vacunas. En el grupo tenemos a Mónica Pujadas, he escuchado varias veces en estos días a la doctora Moreno, brillantísimas personas que saben muchísimo más que nosotros. Pero esto lo puede decir cualquier médico, los efectos secundarios en general aparecen en los tres primeros días, son leves o moderados, desaparecen rápidamente, ¿verdad? Y en los cuatro primeros millones de personas vacunadas con Moderna, que es muy parecida a la de Pfizer, solo hubo 10 personas con reacciones alérgicas muy graves, que se llaman en términos médicos anafilaxia. Y ninguno falleció, ¿verdad? Y todos se dieron menos uno en las primeras media horas después de la inyección. O sea que podemos ser bastante optimistas en que los efectos secundarios son leves o moderados y que realmente en el riego-beneficio, el riego de vacunarse comparado con el riego de tener la enfermedad, me quedo con el pequeño riego de vacunarme de lejos. Cohen, su nombre fue uno a los que el presidente agradeció cuando hizo el anuncio de las vacunas. ¿Qué rol jugó usted en ese tema? Y le cuento la versión que nosotros dimos en Fácil Desviarse y usted me la puede corregir si hay alguna imprecisión. Efectivamente, la noticia que había dado búsqueda respecto al mail enviado desde el Ministerio de Salud Pública había generado una molestia en Pfizer, estaba costando conectarse con la agencia regional de Pfizer y a través de una intermediación suya, directamente con Casa Central, fue que se logró retomar las negociaciones por la vacuna. ¿Eso efectivamente fue así? Bueno, que el presidente me agradeciera, en realidad soy yo que tengo que agradecer a él, que frente a todo el país pensara que yo era digno de ese agradecimiento. Quedan en un lindo recuerdo para mi familia y para mí, que un presidente en un país democrático como el nuestro se acuerde de mí. Después, él sabrá por qué me agradeció. Yo lo que vengo haciendo de hace 10 meses es lo mismo. Yo vengo asesorando en todo lo que mi país precise. Y mi país en este momento está representado por un gobierno nacional, elegido democráticamente. Como colaboré con el gobierno pasado, cuando me lo pidió el presidente Vázquez, siendo yo presidente de la Academia Nacional de Medicina, me pidió personalmente, me invitó a la residencia de Suárez, poca gente lo sabe esto, a una reunión en la cual nos pidió la profesora Graciela Lago, actual presidente de AMI, que colaboráramos con el tema drogas. Y así lo hicimos. Y en poco tiempo se produjeron documentos muy importantes con actores de la universidad y de varias otras instituciones del país. Yo estoy siempre dispuesto a eso y después los detalles ustedes pueden informar y es su deber y su trabajo y lo hacen muy bien, pero no me corresponde a mí entrar en difundirlo. Pero no está corrigiendo la versión que acabo de dar. Nicolás, su sonrisa lo dice todo. Henry, usted cumplió 65 el año pasado, ¿no? Y 65 hace dos, 66 el año pasado. Ah, 66 el año pasado. Ya pasó más de un año desde que me entrevistó por mi retiro universitario. Allá no sea, no todo pasa, es cierto. Una mañana que parecía noche. Noche, era tremenda. De tormenta tremenda. Sí, sí, sí. No me voy a olvidar. Y fui personalmente. Y fue, claro, claro. Henry, si usted pudiera elegir su vacuna, ¿cuál selecciona para darse usted? Bueno, a ver, de las dos vacunas que están aprobadas hoy en Uruguay, tendría que seleccionar, si pudiera, la de Pfizer, porque está más probada para personas mayores en 5 años. Sin embargo, en la dinámica permanente que tiene esto, hasta hace unos días se decía que la vacuna de origen ruso, ¿verdad? La Sputnik V, no servía para mayores de 60, 65 años. Y ahora, ayer, aparecieron cifras muy interesantes. Con alta efectividad. Ayer leí en la prensa europea que la de AstraZeneca, que es una excelente también vacuna, de las primeras que se empezó a hablar, en Europa no la estarían aprobando para mayores de 65. Entonces, tenemos que ver un poco el panorama, tenemos que ver en qué momento me va a tocar a mí. Si bien sé los grandes titulares de cómo se va a seleccionar la población, no sé exactamente los detalles, como para saber a mí mismo qué me va a tocar, si me va a tocar como personal de la salud. Estoy activo todavía. Sí, claro. El retiro, por las dudas, ha sido solo en mi cargo de profesor titular de la Facultad de Medicina. Así que vamos a ver. También está el tema de las entregas de las vacunas que tienen que empezar a llegar. Y tenemos que empezar, bueno, el grupo de logística está trabajando también de forma fantástica. Allí el ingeniero Bianchi, no sé si han tenido la oportunidad de hablar con él que está haciendo un trabajo de primer nivel, analizando todas las variantes, todas las posibilidades, aprendiendo a toda velocidad, reuniéndose con gente de Israel y de otros países para ver cómo ellos trabajaron y cómo se puede aplicar y adaptar al Uruguay. Yo en eso soy bastante optimista porque si lo juntamos a lo que está haciendo ahora, con la enorme experiencia en los planes de vacunación que ha tenido Uruguay tradicionalmente, pero que en el último año llegó a vacunar a un millón de personas contra la gripe, creo que el plan se debería poner en práctica con éxito. Vuelvo un poco para atrás, hace unos minutos hablamos en un momento de los test serológicos, dijo que se van a empezar a implementar para ver qué porcentaje de la población estuvo en contacto con el virus. Desde cierto corriente de opinión que desconfía de todo, ese es uno de los argumentos, dicen, ¿por qué no se han hecho test serológicos para ver de verdad cuántos estuvimos en contacto con el virus? ¿Por qué no se han hecho? Bueno, probablemente porque todo no se puede hacer. Siempre estamos peleando contra las situaciones más importantes y más urgentes y se han ido quedando un poco a la espera, pero ahora es el momento. Hay que hacerlos. Hace 48 horas, el lunes de tarde, tuve una excelente reunión con un grupo importante del GACH, de gente vinculada a todo el tema de inmunidad, de virología, estudio, ¿verdad? Muy importante. Y el doctor Otto Prich, profesor titular de la Facultad de Medicina y figura importante del Instituto Pasteur, decía, este es el momento, ahora tenemos una serie grande de protocolos que se van a aplicar en diferentes partes del país y en diferentes poblaciones. y creo que pocos días más lo veremos en los titulares de los diarios. ¿Y qué se podría...? ¿Podría haber una sorpresa en los resultados de eso? ¿Podría ser que hubiera habido una circulación mayor a la que creemos que hubo? Hay todo tipo de hipótesis. Escuché una que parece bastante razonable, que sería capaz multiplicar por tres, pero no por cifras enormes. Pero la ciencia es así, hay que esperar los resultados. Henry, tenemos que cerrar, pero tengo una al final sobre una duda que teníamos allá con los compañeros de Telemundo. La presencia de restos de COVID-19 en los ómnibus de Montevideo se redujo sustancialmente en el último informe, y es el tercer informe que se hace. Ahora, empezamos a hablar sobre las posibilidades de contagio, ayer con los compañeros, entre tantas cosas que hemos preguntado a los científicos, o nos olvidamos o se nos pasa o no queda claro. ¿Qué chance real tiene una persona hoy de contagiarse en un ómnibus porque están ahí los restos en la superficie, en un asiento o en otra parte? Es una buena pregunta. Leonardo, en una de las entrevistas que me hizo para el diario, me decía que la primera vez que había venido a mi casa se había sacado los zapatos y no sé cuántas cosas, y la segunda vez no. Y yo le dije, bueno, no estuvo mal en hacer eso. La presencia del virus es una cosa, y que ese virus pueda contagiar a una persona es otra cosa, y yo no lo sé contestar, sinceramente, si la presencia de ese virus en el ómnibus, para el ejemplo concreto suyo, Mariano, puede o no infectar a otras personas. Lo que sí sé es que adentro del ómnibus, entre nosotros nos podemos contagiar. Claro. Entonces, como no podemos mantener la distancia, porque no podemos, adentro de un ómnibus, muy bien utilizado el tapabocas, no hablar con el vecino que está en el ómnibus. Evitar la charla. No utilizar el celular, ¿verdad? Es fácil, los viajes de ómnibus en general no son tan largos, y bueno, es una medida que se puede aplicar. Yo esto lo escuché en una conferencia de Francia, y realmente me pareció, bueno, la sabiduría de lo simple. Doctor Henry Cohen, súper interesante charlar con usted, como siempre. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que pase bien, muy amable.